¿Qué pasa amigos? Buen, buen día Luisillo Cielo Santo ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está aconteciendo? La verdad es que empecé a grabar muy tarde No sé por qué mi mente me decía No, no, no lo vlogues Y ya que estoy haciendo esto dije A ver, este día va a estar divertido Por supuesto que tengo que vloguear A ver, aquí está Fátima Hola Y Valeria Hola Hoy estamos haciendo un maquillaje de Pennywise Ok, Pennywise el payaso, eso, el nepe sabio ¿No? Porque vamos a hacer unas fotos para Halloween La idea la tuvimos mi amigo Juanpa, Zurita y yo Y dijimos vamos a hacer unas fotos juntos En la que Juanpa es Georgie y yo soy Pennywise Entonces básicamente lo que está pasando hoy También va a ser un día divertido Perrón, va a quedar perrón A ver este proceso Ya estamos poniendo la base blanca A ver, chequen como esta pintura es tan potente Que como que cubre todo Todo el vello facial Todo, todo A ver, porque Pennywise no tiene cejas Yo nunca había analizado eso No tiene cejas A ver, esto va a estar difícil de limpiar Miren eso Brochen la oreja A ver si no te sale llena de cerilla, eh Esto va a estar complicado Ahora va el pelo Que es la parte que No sabemos cómo se va a ver La neta Estamos experimentando Prueba y error A ver, tú dale Tú no tengas miedo, eh Dale así pero Espero que se quite Si no se quita Miren ya No vuelo Ajá Todos los youtubers Hacen eso eventualmente Todos los youtubers Se pintan el pelo de azul Menciona uno que no lo ha hecho Oye, huele a A que esto me va a drogar duro, eh Sí, la verdad es que no huele nada bien Si se pintan el cabello Con colores metálicos, amigos No prendan fuego No hiervan frijoles Puede ser mortal Oye, está muy fresa, eh A ver, nada más te voy a dar Un poquito más poquitito aquí Uf Nueva mascota de McDonald's Enhorabuena Uh, no puedo aplaudir Pero miren, aplaudan Eh Eh, aplauso Enhorabuena Oigan, qué perro quedó, eh Qué perrón Tiempo total de trabajo ¿Qué fue, maestra? ¿Cincuenta? Cincuenta con el cabello Cincuenta minutos ya con cabello Inversión A ver Estos dos costaban como quince dólares Más los treinta Como cuarenta dólares Yo calculo más o menos El disfraz de Pennywise en ácido Pennywise tripeando durísimo ¿Cómo la ven, perros? Hola, Georgie? Que hace pop Pop, 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 pop Pop, pop Ya llegó calzón, doble pantalón. Doble pantalón, güey. ¿Y esto qué? ¿Esto es para el cuello? No, se unió en tu cintura, aquí. Justo arriba del palomo. Sí, y pues mi disfraz está bastante mucho más sencillo, pero... El Gorgie. El Gorgie no falla. ¿Te gusta? Sí, güey. No, 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 no. Sí está perro, 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 güey. Cambiazo, la verdad. Sí, güey. Solo la cara dices... Como que no sé si le creo. Y obviamente vestido así, tengo que aprovechar para hacer esto que siempre había querido hacer, caracterizado, cielo santo. ¡Música, maestro! ¡Ay, Gorgie! Les presentamos a Arturo, él es el buen plot, tomando los fotones. Chequen esto. ¡Wow! Y miren, a Juanpa se le ocurrió, como es más alto que yo, pues se inca, ¿no? Y ya aparece un niñito ahí. ¡Wow! A verla completa. Miren esas fotos. ¡Uf! ¡Uf! Bien pensado, perro. ¡Wow! No, 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 no. Esta sesión se está poniendo buena. Le pedimos al caballero. Gracias, caballero. Quiero que nos dejara aquí grabar en su puesto de tostadas. Muy buenas, por cierto. ¡Uf! ¡Uf! Muchas gracias, güey. Están haciendo fotos. Gracias, maestro. Gracias, gracias. Muchas gracias. ¡Wow! ¡Los patinetos! Bro, gracias por prestarnos tus patinetas. Gracias, carnales. Y esta otra. Gracias, hermanos. De verdad, qué chingón. ¡Wow! 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 Esto está perrísimo. ¡Uh! A ver, te paso. A ver, pásamelos estos. Barquitos. No, mamá. O sea, si te vas a hacer chiquito, no, espérate. No es necesario, güey. Porque aquí yo estoy mucho más arriba que tú. O sea, no es necesario. Lo digo. Yo opino. Vaya problema. Vaya situación. Y bueno, amigos. Así es como concluye esta sesión. Sí, sí, sí. Hemos terminado. ¡Wow! Estuvo bien perro. ¿Qué fototas te rifaste? Sí, se refue el plot. Y el buen Luis también aquí. Yes. A ver, vayan a ver las fotos a mi Insta, al de Juanpa. Y me imagino también el plot va a subir unas también. Entonces, gócenlas. Y sepan que inclusive cuando fuimos Ito y Jordi hubo perreo. Hubo perreo. Aquí es Ito. Perreamos duro. Perreamos duro. Amigos, esperamos que lo hayan gustado, que lo hayan disfrutado. Como siempre, nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós. Georgie. Adiós, perro. Adiós. Adiós. Adiós.